¡Faltación! ¡Faftecha! ¡Estoy amortado! ¡Ya estuve en la discusión! ¡Con esta espada en la mano! ¡Es la másittens rab boss! ¡Vos que te has amortado! ¡Más amortada estoy yo! ¡Ahi! ¡Que vos estés más amortado que yo! ¡Deja a que no salís! ¡Esto put долesa aliado! ¡Vaaa yah! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Fisca! ¡Fisca! ¡Los voy a ganar! ¡Ven! ¡Fisca, cabrillo! ¡Que va a ser el frío cuando se está aprendiendo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fisca! Esto había de pasar. O más tarde o más temprano. Caballero castellano, no hay que no acabar de atar. Yo he tenido tres señores a los tres o al maldoto. Condes, Ripitos y Lorenz tienen batido los fotos. Tengo yo un poco de hambrillo. ¿Qué vas a hacer con el gatillo? Traigo un poco de paja. Guisada de ol. Y también un poco de vino. Que llevo para el camino. Pues comamos y lo damos y pasemos a los amos. Sí, discúntalo, lo damos y compadlo, lo tomemos. ¡Piudofía, caballar! ¡Comer, cantar y bailar! Caballo que matas por los vallos, si mueres las ropas, alma por la zona. Cantando por las playas, generas tus patas, venas solas. Caballo que aguantas todo el día, soportando encima a tu señor. Le pones cara, sonríe, y si puedes le vas, monaco. Caballo que con tu piel al viento, regresas con gracia y energía. Si pisas la torre del camino, te vengas las tierras a por fin. Pasaron años y años, y la princesa seguía presa en su sueño dorado, durmiendo día tras día. Y nada la despertaba, y nadie lo conseguía. Muchos rechazaron los puras, sus rosarios rechazanaron, y los astrónomos moros, las estrellas consultaron. Y nada la despertaba, y nadie lo conseguía. El hada buena no puede deshacer el malficio. Y la niña ha sido presa de aquel malvado prodigio. Y nada la despertaba, y nadie lo conseguía. Pues de amor un dulce beso, es la única solución. Y de eso, precisamente, no queda en esta región. ¡Suscríbete al canal! 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 Anda que está tu humo y una cara vinagrada que no hay quien te aguante, majo. Vaya un nadie para nada. Sé que se me fue la mano cuando te hice la cocción, pero ya te he pedido más de mil veces perdón. Si tú no te hubieras puesto aquel día a discutir, hoy no serías un cuervo y no estarías así. Y se esconde la llamada de un pequeño saliente. Entra ahora por la ventana el pacetillo valiente. Viene de estudiar solfeo de un país de poniente y se acerca enamorado a la princesa poniente. Mi princesa Vega, de tierras lejanas llego para amarte, que aunque lejos he estado, no pude olvidarte. Mi princesa Vega, desde que pequeña noble de mí, quedé para siempre el plenado de ti. Mi princesa Vega, mi estrella del cielo, la más deseada. El sueño en el final será resgatado. Mi princesa Vega, que mi luz de música te sirva esta vez, para que despiertes y me puedas ver. Sin smith no hay beso. Sin smith no hay beso. Gracias.